Bueno, le hemos dado cita en este bonito hotel que es Alanda Club Hotel y que, bueno, pues siempre lo recibe muy bien y sobre todo si se trata de cosas solidarias, pues mucho mejor. Así que hoy estamos encantados de volver a retomar quizás ya la temporada fuerte con las galas y aunque hoy se hablaba del deporte, que también es un tema muy interesante, que María Bravo se ha expresado y lo ha hecho fenomenal. Por eso quiero, bueno, pues sobre todo saludarla. María Bravo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me alegro de verte. Bueno, qué bonito has mencionado tus raíces aquí en Marbella, de tu familia, de todo. O sea, en poco tiempo hay que ver todo lo que has dicho, ¿no? Porque ha hecho una frase realmente profunda y muy de dentro, que se ha notado total. Quizás, bueno, esta labor que haces con la Global Gala, o bueno, tú la pronuncias mucho mejor que yo, pero sí que estamos en puerta ya, ¿no? Y como ya en la Rua de Prensa se ha hablado del deporte y que tú estás de madrina, bueno, de esta causa por la que se va a hacer los tres kilómetros de recorrido. Pero sí que vamos a hablar un poquito más, si te parece, María, pues de la gala que ya se aproxima. Está en puerta, ¿no? Sí, es el 20 de julio. Lo vamos a hacer en el Hotel Don Pepe, Gran Melia Don Pepe. Lleva ahí varios años, ¿no? Lleva ya dos, este es el tercero, que estamos ahí, sí. Y bueno, este año tenemos a Bertín Osborne, que va a ser una de las fundaciones que estamos beneficiando y también va a hacer, va a cantar y va a presentar la gala con otra chica que es de CSI Miami, del show SSI, se llama en español, que es Eva Leroux, Eva Leroux, la rubita. Viene también a presentar y después Eva y ya tenemos a Navajita Plateada, que viene desde los Estados Unidos, porque viven allí ahora, a cantar. Y bueno, y poquito a poquito vamos a anunciar las diferentes celebridades y personas que vienen a la gala a unir sus fuerzas para beneficiar, vamos a beneficiar a cinco fundaciones de Marbella este año. ¿Para que ya nos vayamos concienciando? ¿Sabes qué? Porque es que no han mandado 29 fundaciones. Ahora estamos eligiendo, son muchas, y vamos a elegir cinco, y el lunes ya la ponemos en la página web para que todo el mundo sepa a quién estamos beneficiando. El año pasado beneficiamos a dos, a SOS y a Ser Humano, y este año queremos, pues, darle un poquito más a todos, repartir más lo que haya. Entonces hemos decidido, pues, dar a cinco de Marbella. Está bien, bueno, hay mucha gente necesitada, pero es verdad, pues un año o uno más, otro, bueno, y repartiendo, como tú dices, bien dicho, porque realmente hay muchas personas necesitadas, muchas asociaciones también. Sí, a mí me gustaría darle a todos, la verdad, lo que pasa es que con una gala solamente no se puede. Por esto mismo que estamos intentando unir fuerzas con otras personas que sean solidarias, haga evento como el que estamos aquí hoy, para poder darle a más asociaciones. Ellos van a presentar todo lo que recaudemos con lo que es el baño solidario, lo van a presentar en la gala para Alzheimer's. Entonces ahí podemos recaudar más para darle más publicidad a la fundación de Alzheimer's y recaudar más dinero para ello. Bueno, los años anteriores, desde que comenzó esta gala por primera vez en Marbella, ha tenido una asestación estupenda, ¿no? O sea, la han acogido muy bien aquí, esa gala, la maestra gala. Sí, sabes que yo creo que donde se pone el corazón y la pasión, la gente lo nota y eso se ve. Y estos dos últimos años, la verdad, la gente me ha apoyado mucho porque sabe el cariño que le pongo y que no hay ningún interés que el de poder ayudar a los demás. Y la gente quiere ayudar a los demás, lo que pasa es que no ha habido tantas cosas horribles que se han hablado y que la gente ha hecho con las fundaciones que, pues no, la gente tiene miedo de dónde poner su dinero porque nunca sabe dónde va a ir, pero han podido ver que lo que nosotros hacemos, no solamente en España, sino en todo el mundo entero, ayudamos a millones de personas y lo ayudamos, que cada euro que se da es euro que se va a esa fundación y los gastos los pagamos con los patrocinadores y que todas las donaciones íntegras van a ayudar a las personas. Y eso se ve, se nota. Vosotros tenéis número y cifra, aquel que quiera pedirlo y quiera ver cómo va la cuenta y ya está. Porque me consta que el año pasado ya una señora me dijeron, si nos han dado un listado de lo que se regaló el año anterior y tal. Digo, eso está muy bien, porque así nadie puede decir que ese hecho se ha dejado de hacer. Así que ahí está, esto como el notario, ¿no? Sí, nosotros todos los años lo que hacemos es que pedimos a las fundaciones que le hemos dado el dinero que nos den específicamente dónde se ha gastado ese dinero que hemos dado, que nos den fotos de ellos, que nos den recibos, tal. Entonces hacemos lo que es un sumario de todo lo que hemos hecho en el año, dónde se ha gastado y qué se ha podido conseguir con ese dinero. Y lo mandamos a todas las personas que nos apoyan. Entonces ellos saben dónde exactamente se ha gastado el dinero. ¿Cuántas personas pensáis recibir este año? ¿Más o menos tenéis...? Yo creo que unas 300, 300, 325. Estamos ya vendiendo mesas y tickets y la gente se está, este año, viniendo mucho antes. Porque el año pasado también se quedaron muchas personas sin poder entrar, porque se vendieron las entradas a dos semanas de la gala. Y entonces la gente empieza a comprar ahora más rapidito, sí, con tiempo. Es una fecha muy buena, ¿no? Porque ya la sé en julio, ¿no? Que es para mediado del mes de julio. Sí, el día 20 de julio. Y pues un tiempo divino. Tampoco está el mogollón ese que pasa aquí en agosto, ¿no? Entonces es la entrada de la temporada de galas, que digo yo. Y dónde se pueden ya ir comprando los tickets, qué punto de venta, hay una página web. Hay una página web que es globalgiffoundation.org, también en el Gran Meliadón Pepe. Allí pueden llamar para comprar. Y después tenemos las redes sociales, en todas las redes sociales, el Global Gift. Pueden mandar un mensajito y le contactamos enseguida. Estupendo, pues bueno, vamos a tener ocasión, me imagino, no María, de cuando se vaya acercando, poder hacer otra entrevista y ver más detalles de cómo va yendo todo. Y ya si tenéis ya la asociación donde vais destinado, pues tenemos pendiente, te parece María, otra entrevista cuando se vaya acercando ya la gala. Así que nosotros sabéis que nos gusta seguiros siempre. Y que es un placer hablar contigo siempre, siempre que te veo, me encanta. Así que enhorabuena por la labor que hacéis. Me imagino que en un conjunto de un equipo salen las cosas como están saliendo. Sí, tengo un equipo que la verdad es que es como una familia para mí. Eso se nota, se nota porque todas ponen una pasión y un cariño en lo que hacemos. Y bueno, estamos unidas para hacer algo para nuestra tierra y todas son de aquí y yo las adoro. Y se nota, se nota. Pero te veo antes de la gala para que podamos hablar de los más detalles. Es lo que quieras María, sabe que te apoyamos con los medios, con lo que podemos, ahí te vamos a apoyar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.